Salto, la 20, la 10, llega Layar, la 10, trompica, lástima. Formación, escopeta, atrás, el pase, maqueado, interceptado, interceptado por parte de Marquez Florex, pase completo ahora sí, Michael Gallup, vecina derecha, Prescott, acaba y decide correr, Prescott, llegando, Prescott, ha llegado a uno, increíble, y pide, ahora sí que el escándalo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Ambar García, el día de hoy me acompaña Carlos Nava. Estamos aquí en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter y también en nuestra página web Somos Cowboys.com. Estaremos pendientes de los comentarios o preguntas que quieran saber, o sea, comentar lo que quieran para que Carlos y yo entrara en debate y a ver qué respuestas podemos. Diálogo, diálogo Ambar. ¿Qué tal? Saludarte Ambar. ¿Cómo estás? Parece que fue en otra vida cuando el head coach era Jason Garrett, parece que fue hace tiempo que Mike McCarthy es el nuevo Big Boss aquí en The Star. Pasa que tú no has estado aquí, entonces por eso te parece tan lejano. Me parece que fue en otra vida, sí. Te digo que, pues ya sabes, terminó la temporada de los Cowboys a buscarme la vida en otro lugar. Nueva Inglaterra, Baltimore, New Orleans y San Francisco. No, bien por ti. Pero contento, no, no, porque contento de estar como siempre contigo. Pero como bien mencionaste, obviamente han sucedido muchos cambios. Hablamos de eso la semana pasada en el otro podcast que tuvimos con Víctor. Pero ahora sí, muchas cosas de qué hablar. En realidad no hay nada nuevo que haya sucedido. Más bien ya se han empezado a solidificar las posiciones de cada entrenador. Tú sabes, Mike McCarthy ya empezó a formar su cuerpo técnico. Creo que ya no sé quién queda. Solamente lo del receptor, el entrenador de receptores abiertos. Y sorprendió mucho esta semana cuando se supo que estaba entrevistando al coordinador defensivo de Cincinnati, que ya fue coach de linebackers aquí. Nadie sabe a ciencia cierta para qué posición, pero todos sabemos que ya hay un coordinador defensivo aquí nuevo, Mike Nolan. Una gran, gran adquisición de los Dallas Cowboys. Pero seguramente, pues quizá lo quiere como algún asistente cercano del coordinador defensivo. Él era muy cercano a Mike Zimmer cuando era coordinador defensivo aquí. Pues hasta la fecha, la verdad, Ámbar, me ha parecido algunas posiciones sorpresivas. No pensé que se fuera a ir uno o dos de los que veo que ya dejaron ir. Me ha parecido una buena mezcla de juventud con experiencia. Y bueno, desde el último podcast que hiciste sin mí, debo de echártelo en cara, pues ya supimos que Kellen Moore va a seguir, según eso, al mando de las jugadas. Llegaste tarde a la conversación, Carlos. Lo siento, que tú no hayas estado aquí hace dos semanas. No, no, la semana pasada no hubo. Hace dos semanas. Lo confirmaron apenas el lunes pasado. Que tú no hayas estado aquí hace dos semanas no significa que vamos a nuevamente hablar del mismo tema y repetir el podcast que tuvimos, Víctor y yo. ¿Quién es Víctor y yo? Pero lo que dijiste, muy buena combinación entre juventud y experiencia. Hay mucha, mucha experiencia con estos nuevos entrenadores que se trajo Mike McCarthy. Que desde su llegada aquí a los Dallas Cowboys, según él comentó hace unos cuantos días, que no, prácticamente no ha salido a ver la luz del sol. Se ha mantenido dentro de The Stars. Invernando. Invernando, invernando. Preparándose y acomodando todo lo que tiene que hacer para esta nueva temporada como entrenador en jefe de los Dallas Cowboys. Tampoco envió a sus entrenadores al Senior Bowl. Él no fue ni participó en lo que es el Senior Bowl. Y por motivos de lo mismo, de que esté enfocado para un trabajo nuevo. Y tiene que planar un montón de cosas. Desde que alguien le diga cómo ha sido la logística de Training Camp en Oxnard, California, de OTAs, de Minicamps, para ver cuáles van a ser sus adecuaciones. Entonces, porque los Cowboys tienen que ir a Oxnard por contrato. Ese es un hecho. Los Cowboys deben tener OTAs, deben tener Minicamps, lo que tiene toda la liga, Draft, Combine, etcétera, etcétera. Y yo supongo que tiene que comenzar a planar muchas cosas. La gran ventaja es que tiene la experiencia. Trece años en Green Bay tuvo que moverse. Aunque la gran diferencia con este equipo, con la gran mayoría de la NFL, y lo he platicado durante este mes, que he tenido la oportunidad de estar con algunos colegas que cubren de manera regular a otros equipos, es que los Dallas Cowboys siempre están en el aparador. Tienen más compromisos mediáticos. Tienen más compromisos comerciales. Y no sé, ¿te parece, Ámbar? ¿Qué tal si le damos una repasada? Me refiero a leer en listado nada más de lo que hay hasta ahorita del staff de entrenadores para la gente que no sepa qué onda. ¿Te parece bien o no? Date el gusto, date el gusto. No estuviste aquí, pero está bien, date el gusto. Hace dos semanas que ya lo habías leído completo, nos hubieras pasado... Prácticamente, sí, porque ya todo eso se sabía. Lo único que no era oficial, no estaba 100% confirmado. No, la última vez que hubo no era oficial ningún staff de entrenadores. Todo eso se sabía, pero no era oficial. Por ejemplo, el lunes hicieron oficial que Kellen Moore, de acuerdo... Bueno, el jueves pasado, para ser exactos, se lo comentó a los beat writers que estaban aquí en Dallas. Se hizo público a nivel nacional que Kellen Moore iba a seguir mandando las jugadas, de lo cual yo tengo mis dudas. Como siempre tuve mis dudas con Jason Garrett estando en la cancha. Pues todos oyes que hablan, pero no sabes con quién está hablando el entrenador. Si con el Palomar, con el coordinador ofensivo, con el coreback o con quien sea. Bueno, Kellen Moore, obviamente, es el coordinador ofensivo. Mike Nolan, el defensivo. El de equipos especiales, John Fassel, una gran, gran adquisición. Línea ofensiva, Joe Fielding. Ahí donde a mí me sorprendió mucho, y ya hace rato, incluso no estoy seguro si ya lo firmaron los Jets o no, pero que hayan dejado ir a Mark Colombo, quien creo que hizo un gran trabajo en año y medio como el principal entrenador de la línea ofensiva. Joe Fielding, te acordarás de él, ex entrenador en jefe de los Miami Dolphins. O sea, que trae experiencia a la posición. De corebacks, pues el que era de alas cerradas, Doug Nussmeier. De corredores, aquí viene mi otra sorpresa. Skip Pitt regresa a la posición. Todavía recuerdo cuando él estaba aquí. Hace un año me lo encontré en la semana del Super Bowl. Pues dirigiendo a los corredores de los San Luis, de Los Ángeles, ¿cómo es? Los Ángeles Rams, quiere decir San Luis Rams. De Los Ángeles Rams, era el entrenador de toda la banda ahí. Receptores adiertos, Adam Henry. A las cerradas, Luna Wells. Línea defensiva, John Tonsula. Linebackers, Scott McCorkley. Y de la secundaria, Maurice Lindwist. Es decir, a la defensiva no quedó ni el recuerdo de los que estaban prácticamente, al menos como los principales en su posición. No, va a ser muy interesante este nuevo cuerpo técnico. El simple hecho de que todos, tú sabes, es bastante inusual y mucho tiempo que los Cowboys no contratan, hacen contrataciones desde el exterior. O sea, más bien promueven a alguien que ya está aquí, que de pronto es asistente de algún entrenador, y ya lo promueven a ser el coordinador o el entrenador principal. Entonces, el tener tantas personas nuevas del exterior, nuevas opiniones, que obviamente tú estar afuera de este grupo, te ayuda a tener otro punto de vista cuando te pones a evaluar a un equipo de los Cowboys. En ese entonces, de seguro, no andaban necesariamente evaluando a los Cowboys porque ellos mismos tenían su propio trabajo cada partido de la NFL, pero es bueno traer nuevas ideas. Ahora, aquí hay dos cosas claras, ¿no? Una, no había este sisma en el cuerpo de entrenadores desde que llegó Bill Parcells, porque Parcells le heredó asistentes que quedaban a Wade Phillips. Cuando llegó Jason Garrett, prácticamente el staff estaba armado, le fueron añadiendo algunas piezas a lo largo de prácticamente 10 años. Por eso tampoco había un sisma tan grande, un cambio tan grande, y la otra cosa que tú puedes observar con esto es que los Cowboys se tomaron en serio el fracaso con todas sus letras defensivas que tuvieron la temporada pasada cuando se suponía que era el área en la que habían soltado el billete y en la que habían reforzado fuerte y la que los iba a poner del otro lado de la barda. Ahora, una cosa que obviamente ya no hay mucho más de qué hablar en cuanto a los entrenadores, solamente hay que esperar. En estos próximos días va a haber una reunión con los medios de comunicación donde puedan reunirse con los nuevos entrenadores para hablar por primera vez con los medios aquí del área de Dallas Forward. Ahora, una de las cosas que McCarthy ha dicho en cuanto al draft y a los jugadores, porque estoy leyendo aquí personas que andan preguntando qué va a suceder con los jugadores y quiénes se quedan, quiénes se van. En cuanto al draft, ellos piensan cambiar un poco la manera, la filosofía en la que han mantenido todos estos años. Uno de los comentarios, incluso Will McClay, estuvo hablando allá en el Senior Bowl el día de ayer y hizo el mismo comentario, que el plan es que sí van a seguir estudiando a estos jugadores, a estos prospectos y evaluándolos de la misma manera que siempre. Pero la idea es, ahora sí, traer a los jugadores, al mejor jugador posible. No necesariamente a alguien que de pronto encaje en tu esquema, sino más bien traigamos al que juegue mejor, al mejor jugador. El mejor talento que esté en ese momento. El mejor talento. Y ahí, entonces, hacemos el ajuste necesario dentro de, por ejemplo, la defensa, que es un tema que se ha estado hablando mucho en estos días, por eso de si va a haber el cambio de 4-3 o 3-4, cuál defensa va a ser. ¿Qué 4-3 va a seguir a la defensa? Pues está el nuevo coordinador defensivo que tiene la experiencia en ambos tipos de defensa. Pero ese es el tema, es que en vez de reclutar a alguien que de pronto, por ejemplo, Marinelli, cuando estaba aquí, la idea es de que él tenía el tipo de jugador que él quería en mente. Y eso era lo que iban a reclutar. Ahora, la idea es no seguir con ese mismo molde y más bien buscar al mejor jugador posible y ahí sí hacer cualquier tipo de ajuste que tú tengas que hacer dentro de tu esquema para que ese jugador pueda jugar. Y no, o sea, no el contrario. Sí, esa fue la filosofía durante una vida completa de Tom Landry, así le llamaban la regla a Landry, que escogía al mejor atleta y jugador de fútbol americano posible siempre y cuando no fuera tan obvio. Por ejemplo, él jamás hubiera reclutado otro coreback si tenía Troy Eggman, cosa que sí hizo Jimmy Johnson trayendo a su coreback de Miami, a Steve Walsh, por un lado. Por otro lado, yo creo que Rod Marinelli, que por cierto ya está en el área de la Bahía, allá con los Raiders de Oakland, como coach de línea defensiva, últimamente, quizá también por tantos años ya aquí, como que no siento que haya sido la mejor parte del reclutamiento de la defensa en cuanto a línea defensiva se refiere. Y no nada más por Tristan Hill, que tristemente no funcionó el primer año, no estoy diciendo que no vaya a funcionar en el segundo, ojalá que sí lo haga por él, como persona y como jugador de fútbol americano, pero la verdad es que si durante los últimos tres o cuatro años ha habido una debilidad en la defensiva, ha sido la línea. Por eso es que tuvieron que soltarle tanto dinero de Marcus Lawrence, con diez capturas y media por temporada, le pagaron como si tuviera veinte y medias cada año. Y Robert Quinn y... Bueno, y Robert Quinn vino en un caje. ¿Cómo es que se llama el otro? Se me fue el nombre. Malik Holdings estaba ahí. No, el otro que trajeron, Michael Bennett y Robert Quinn se convierten en agentes libres y tampoco se sabe qué van a decidir los Cowboys y cuánto dinero sería lo que sí es que... Ese es el problema, Ambar. Michael Bennett está a punto de ya dejar la NFL, entonces... Oye, qué facha, ¿no? El tipo cuando jugaba, ese parecía papá disfrazado de jugador, pero fue súper efectivo. Las fundas cortadas. Yo una vez le pregunté a David en la cancha, dice, oye, que la NFL ya no multa cuando viene mal uniformado. Se suponía que eran súper estrictos. Sí, dice, cada semana multan por no estar bien uniformado a Michael Bennett. El jersey cortado de aquí, las fundas cortadas de abajo. Parecía que no traía hombreras. Pero la verdad, yo creo que fue el mejor movimiento que tuvieron a lo largo de la temporada. Sí, pero esos dos podrían ser dos jugadores que no regresen. Ahora veo a Tito Nava preguntando, ¿consideran que hará falta la experiencia de Garrett en el draft? Ahora, eso, los Cowboys continúan con el mismo equipo. O sea, Will McClay sigue aquí. Él es el encargado de evaluar. De presentar las opciones que él evalúa. Exacto, él tiene su equipo. Él tiene su equipo y cada quien se pone a evaluar a estos jugadores y él sigue aquí. Entonces, en cuanto a eso, eso sigue intacto, digamos. Y de acuerdo a Mike McCarthy, va a seguir también él con la filosofía de escucharlo. Es decir, que no se va a poner como algunos entrenadores jefes que llegan nuevos, que quiere dar el golpe de autoridad diciendo, ok, qué bueno que me trajiste esto, pero yo quiero aquello. O sea, él ha dicho y lo ha reiterado, igual que Stephen Jones y Jerry Jones, que van a seguir escuchando a Will McClay, que ha sido un éxito. Salvo dos jugadores, básicamente, yo creo que ha sido el mejor reclutador de talento en la última década en la NFL y hay que verlo. Por eso los Dallas Cowboys ahorita están metidos en este problema de tanto a gente libre y de a quién sí, a quién no, porque ellos llevan una década criando a sus jugadores. Yo a muchos les decía, Ámbar, que si uno voltea a ver la ofensiva, salvo los dos receptores abiertos principales, me refiero a Mary Cooper y a Randall Cobb, todos los demás eran hechos en casa, los trajo Will, ya sea como novatos agentes libres o en el draft. Incluso cuando siempre, cada año que viene la agencia libre, ellos suelen volver a firmar a sus propios jugadores en vez de salir a buscar a otros jugadores agentes libres. En la defensa, yo creo que únicamente estos dos muchachos que tú mencionaste y el canje lo propuso Will McLean, le trae a Robert Quinn, fue idea de él cuando vieron que tenía problemas con Miami, seguramente Michael Bennett también tuvo que ver con él, pero de los muchachos que estaban aquí de tiempo completo, yo no recuerdo quién más aparte de ellos dos, no llegó aquí novato, es a lo que me refiero hecho en casa. O sea, todos los demás los ha traído Will y si es un equipo que se supone que tiene el talento que muchos comentan, pues imagínate nada más dónde está Will McLean que por cierto ha rechazado si quiere entrevistarse para el puesto de gerente general al menos una o dos veces en los últimos ocho años. Cada año le llega una oferta para ver si quiere ser gerente general y les dice no, gracias, aquí me pagan lo mismo y estoy feliz como los Dallas Cowboys en Frisco. Bueno, no sé si le paguen lo mismo, pero si está contendido, además tiene un hijo chiquito que vive aquí, tiene su familia aquí, entonces ese es motivo por el cual él continúa aquí con los Cowboys y la relación es muy buena. Elvis Chacón pregunta posibilidades de conseguir un quarterback del draft para el nuevo entrenador, o sea, de que Mike McCarthy decida conseguir a un nuevo quarterback en este próximo draft porque hasta hoy Prescott no ha demostrado ser un quarterback del elite. Algo que los Cowboys han reiterado una y otra vez Jerry Jones, Steven Jones, incluso Mike McCarthy, es que van a permanecer con Dak Prescott aquí. La idea y el plan es llegar a un acuerdo lo más antes posible, se ha tardado ya todo un año para, casi, casi todo un año para terminar con este acuerdo, pero ese es el plan y eso lo han reiterado una y otra vez. Ahora, Will McClain lo que sí dijo el día de ayer cuando se le preguntó sobre la posición de Mariscal de Campo y qué planean hacer, él contestó de la manera en que contestaría con cualquier otro tipo de posición. Ellos siempre están evaluando a los jugadores sin importar la posición, o sea, van a entrar a este draft, van a evaluar a los jugadores, obviamente, cuál es la prioridad, esa es la pregunta. en dónde estaría listado esa posición dentro de las prioridades, pero lo que sí es que siempre están evaluando igual. Tú nunca sabes cuándo se te va a lesionar tu jugador o qué va a pasar, entonces tú siempre tienes que darte, o sea, hacer la diligencia, hacer la tarea de evaluar bien a estos jugadores y tratar de ver qué es lo que va a suceder, pero lo que sí es que los Cowboys planean quedarse con Dak Prescott no hay nada atrás de él. Los Cowboys creen que tienen ventana de oportunidad y talento, que está en su mejor momento o prime, como llaman aquí, ayer lo reiteró Stephen Jones también cuando habló con la prensa. Lo que a mí no me sorprendería precisamente porque Mike McCarthy fue entrenador de corebacks alguna vez antes de ser head coach, es que en rondas a partir de la tercera o cuarta, si ve que hay alguien que ha caído ahí, que estaba mejor posicionado, que tuvo una buena carrera colegial y que pudiera embonar en su sistema, no dudo que una tercera, cuarta y de ahí para abajo pudieran invertirle en un coreback para comenzar a preparar a alguien en caso de que sea necesario. Pero para la gente que cree que van a traer, miren, para empezar, los Cowboys van a reclutar en el décimo séptimo sitio. Una. Dos, le van a pagar a Dak Prescott. ¿Qué implica que le van a pagar a Dak Prescott? Que todo el colchonzote que es casi de 80 millones de dólares que tienen los Cowboys en el tope salarial, la mitad se lo va a llevar Dak con los bonos de firma y la otra mitad a Mary Cooper y no crean que a pesar de que tienen 80 millones es tan fácil cuando tienes 22 agentes libres hechos en casa. Por otro lado, si los Cowboys yo creo que ya tienen que tomarse más en serio el de tener un plan B yo no sé si es Cooper Rush pero ya le invirtieron tres años lleva aquí o dos. Tres años. Tres años ya le invirtieron y decían algunos entrenadores que eso es tiempo, dinero y esfuerzo. O sea, son repeticiones, es lo que cobra, son muchas cosas y la regla se supone en la NFL que era que si al tercer año no estás participando, cooperando aunque sean equipos especiales de manera regular, el que sigue. yo creo que sería un buen momento para traer a alguien en rondas bajas y que se lo tome más en serio. Tú lo sabes que los últimos años desde que está Dak Prescott no han tomado tan en serio el traer un suplente que ellos digan este va a ser mi coreback del futuro porque creen que lo tienen. Prescott va a entrar a su quinta temporada además. Que prepares a un muchacho dos, tres años que sepas que él sí va a poder manejar este equipo dentro y fuera de la cancha el día que sea necesario. no sería mala idea. Y algo que a ellos les encanta a pesar o sea tú puedes a mucha gente comentan no es un quarterback elite no tiene el talento necesario etcétera pero es un quarterback que una mostró desarrollo gran desarrollo esta temporada tuvo su mejor temporada en cuanto a estadísticas y pases y yardas mejoró increíblemente en el juego aéreo y se notó la ayuda de John Kidney el año pasado mejoró bastante pero algo que ellos aprecian mucho es el liderazgo la manera en la que Jack Prescott trae a los jugadores junta y los hace la manera que ayuda a que no se sepa y se rompa el vestidor su voz su voz es muy importante en el vestidor y todos los escuchan y lo aprecian y lo admiran en ese sentido y otra que es un buen muchacho fuera de la cancha o sea no es un coreback que ande metido en escándalos que ande de farandulero que salga en las revistas people como algunos otros que han pasado por aquí que se aprenaba Romo que él sin querer por la posición en la que estuvo por un lado y por otro lado yo reitero él ha sido coreback titular de los cabos en todos los juegos desde que llegó en una cuarta ronda y eso vale un montón en la NFL y yo les aseguro al que quieran que si mañana Dak Prescott dicen está libre para el que quiera pagar por él 10, 11 equipos pagan por él un montón de dinero si, si tiene muchos valores ahora como tú dijiste lo de Tony Romo bueno no, tú hablaste de reclutar a un mariscal de campo ya sea en esas últimas rondas obviamente si, sería necesario mira lo que pasó cuando Dak Prescott se convirtió en titular cuarta ronda y no solo eso Tony Romo se esperaba que fuese el titular y estaba saludable ¿qué pasa? se lesiona en un partido luego entra Helen Moore como el suplente y ahí él mismo se lesiona de una vez y ahí queda el tercer mariscal de campo que era Dak Prescott y se convierte en el titular y ya ahí no dejó su puesto más nunca es lo que llaman el estar en el lugar correcto a la hora correcta ¿no? y sí y sí pero eso tú no puedes quitar eso sí Dak Prescott tiene la juventud de su lado tiene un cuerpo es bastante atlético parece ala cerrada cuando lo ves desequipado es bastante atlético pero eso no quita que en cualquier momento se pueda lesionar y ahí sí los Cowboys quedan sin un mariscal de campo que pueda ayudar si de veras crees que estás con una ventana de oportunidad como lo creen aquí los Cowboys y yo también lo creo porque este equipo apenas hace un año era uno de los tres más jóvenes en el roster por medio de edad son muchachos que han sido titulares desde su primer año ya van para el quinto me refiero a jugadores como Ezequiel Elliot como Zach Martin que va para su sexto séptimo en fin tienen que traer a alguien como tú acabas de decir para que no se les vaya a caer el equipo y también ya comenzar a pensar en el futuro tú nunca sabes qué va a pasar Ambar si tú tuvieras que escoger no espérate yo estoy leyendo aquí los comentarios y la gente muchas personas no están de acuerdo con esto y siguen criticando a Dak Prescott lo que sí es que le voy a decir es que les gusta o no Dak Prescott se va a quedar aquí o por lo menos este es el plan de los Jones y otra cosa otra cosa ustedes creen que es fácil encontrar a un mariscal de campo ponle que entren al draft ellos no están reclutando en la primera en primer lugar la primera selección son los décimos séptimos hasta hoy exacto tú a menos que tú estés en esos primeros siete lugares o qué sé yo o sea es muy difícil tú encontrar a un buen mariscal de campo y hay que ver que porque cada año sucede lo mismo cada año hay cierta posición que suele ser como que la más profunda donde hay mejores jugadores creo que este año se comenta mucho sobre la defensa y jugadores defensivos dentro de la línea defensiva si no me equivoco linieros defensivos que parece ser que hay mucho talento ahí pero el plan es continuar con Dak Prescott ahora otro tema no sé si quieras tú añadir algo más sobre eso está fácil y hay que ser conscientes de que la posición de coreback es la que más sale en el aparador Dak Prescott se quedó 100 yardas de las 5000 Dak Prescott cuando Ezequiel no estuvo corriendo se echó el equipo a hombros Dak Prescott es un coreback de NFL no es Tom Brady no es Tom Brady no es este a mí se me hace mejor que el 50% de coreback titulares en la NFL así que él va a ser el coreback titular los Cowboys cometerían un error gravísimo en un día como hoy cambiando al coreback lo que quizá no sería mala idea ahora que lo pensé es traer a alguno de estos muchachos de media tabla veteranos que van a estar en agencia libre por ejemplo como Marcos Mariotta que fue una primera selección segunda global de Tennessee y él ya empacó ya se va a buscar la vida porque le bajaron la chamba Ryan Tannehill le bajó el empleo pero los Cowboys seguirán con Dak Prescott y esa es la mejor decisión en un momento como este que tiene que tomar y yo como cualquier otra persona también he tenido mis dudas con Dak Prescott pero lo que sí te voy a decir que me siento bastante no cómoda pero me gustó lo que vi el año pasado me gustó ese crecimiento ahí es mi cuestión de que si él no hubiese mejorado la temporada pasada y sí yo entiendo que de pronto en momentos claves donde tú realmente necesitas ese mariscal de campo que complete y lance ese pase y lo complete él de pronto le falta esa cualidad que solamente viene con con el tiempo y la experiencia pero lo que sí es que a mí me gustó el ver ese tipo de crecimiento la temporada pasada a mí lo que me gusta de él es que puede ejecutar cuando se lo piden en que no tiene miedo yo creo que lo que más tiene que trabajar Mike McCarthy y él le ha dirigido a muy buenos corebacks es en la agilidad mental alguna vez lo dijo Troy Eggman tiene que aprender a reconocer defensivas más rápido o mejorar porque aprendió mucho tiene que aprender cuando hay que correr a veces se queda ahí pensando demasiado tiempo a eso me refiero tiene que tener agilidad mental tiene que aprender cuando se abre el hueco arrancarse como loco sin querer hacer de más simplemente agarrar su balón y echarse a correr o soltarlo aventarlo para afuera y evitar la la captura y eso viene con el reconocer defensivas y la agilidad mental de un coreback es a lo que me refiero no él pero y reitero él no va a ser Joe Montana él no va a ser Tom Brady no va a ser Roger Stovac no va a ser ni Tony Romo pero creo que es el coreback con el que puede jugar los Cowboys porque si de algo no debe de quejarse la gente aquí es de la ofensa ahorita si yo fuera el dueño diría como ya veo que lo está haciendo que corrió a todo bueno no corrió los reemplazo vamos a decir lo más bonito a todo el staff defensivo hay que empezar a ver en el draft en la agencia libre cómo les vas a traer un safety cómo les vas a traer a un liniero defensivo que presione de manera regular dice DiMarco Lorenz es que a mí me dan el doble bloqueo a los que cobran 100 millones le dan doble bloqueo siempre siempre o sea tienes que traer un linebacker muy muy rápido me refiero rápido en tiempo y rápido en la cancha porque hasta con Leighton Vanderich con Jalen Smith y con el que quieras cada vez que un corredor sale a campo abierto o una a la cerrada los hacen pedazos sabemos que este equipo tiene mucho talento dentro de los jugadores por el lado de la ofensiva y por el lado defensivo lo que sí es ahora lo que me interesa mucho ver es esta nueva temporada ver cómo el cambio de entrenadores afecta esto que debería mejorar porque ya lo que estaban haciendo ya llevaban demasiados años con la misma mentalidad y eso ustedes muy bien lo saben que eran jugadores pues Garrett con la mentalidad que él tenía pero el traer esas nuevas opiniones y nuevas voces creo que va a ser energía porque el problema mucho fue la pasividad y falta de energía falta de corazón que exhibieron en buena parte del juego y eso provocó que comenzaran las especulaciones sobre si Garrett ya había perdido el equipo que si Chris Richard ya había perdido a su defensa que si Ron Marinelli era un cerro a la izquierda ¿por qué? porque estarás de acuerdo que en muchos partidos lo que vimos fueron falta de ganas ganas de jugar al fútbol ahora otro tema la posición de receptor abierto veo muchas personas aquí mencionando a Des Bryant y si de pronto existe la posibilidad de que él regrese a los Dallas Cowboys yo estoy digamos que no voy a decir 100% porque tú no puedes estar 100% seguro de nada en la vida pero 99.99% segura de que eso no va a suceder olvídense de traer a Des Bryant aquí a los Dallas Cowboys ya me entran las dudas si va a regresar a la NFL en cualquier equipo ya no digo con los Dallas Cowboys me entran las dudas sobre si Des Bryant vamos a volverlo a ver equipado en la NFL un domingo cualquiera se ve complicado se ve complicado y no solamente eso olvídate olvídate de la NFL cuando te pones a hablar del equipo de los Cowboys él simplemente si me pongo a ver el equipo que tienen los Cowboys en estos momentos no encaja no encaja su personalidad y lo que él hace en la ofensiva lo que hacía no va con lo que los Cowboys son hoy en día en cuanto a ese grupo de jugadores el plan sería traer de regreso a Mary Cooper los Cowboys han dicho que tienen pues que quieren traerlo de regreso él tiene el talento él dice que le encanta vivir en Frisco y lo mostró exacto Michael Gallup Gallup un jugador que wow creció mucho la temporada pasada y está en ese desarrollo de ser un gran receptor abierto y creo que hasta el momento ha hecho lo que se le ha pedido y lo que ha estado bajo su control y yo creo que un poco de más y un poco puede ser si el año pasado le dicen a los Cowboys Michael Gallup va a ser un receptor de mil yardas en ese momento lo firman y se van contentos a su casa nadie hubiera esperado que Michael exacto porque a Mary Cooper se suponía que estábamos esperando que fuera la explosión total habían traído a Randall Cobb para hacer el slot en vez de Cole Beasley que por cierto creo que al final del día pues no le resultó el cambio como ellos hubieran esperado pero Beasley andaba en una actitud que no se aguantaba ni él solo y yo creo que yo insisto en la ofensiva lo que menos es lo que menos tiene que preocuparle un equipo de los Cowboys ahorita en cuanto abran el mercado ya sea vía draft o vía gente libre yo quizá la ofensiva yo olvídate de receptor si va a ser Desbryan o no este es un equipo con dos receptores de mil yardas otro receptor de 600-700 que fue Randall Cobb creo que Tavon Austin no debería regresar y ahí tienes que traer otro muchacho subir o subir de manera seria a alguien del equipo de prácticas porque el año pasado cada vez que activaban a alguien del equipo de prácticas ni lo volteaban a ver el día del partido para ver si le daban el balón y tomarse más en serio a la posición de a la cerrada y ahora ya echarle el balón de manera regular porque yo siempre lo veo que puede él desplazarse casi como un receptor abierto es a el número 89 al suplente de Witten se me alfó el nombre ahorita Blake Jarwin Blake Jarwin ese es el que tiene que ser el ala cerrada para pases de manera rutinaria y parte de la agilidad mental de Prescott es decirle oye también está él cuando hay pase porque a veces lo metían y ni lo volteaban a ver y hablando ahora que mencionaste a Jason Witten es otro jugador que la gente también anda preguntando que va a pasar con él él se le acabó el contrato ya en marzo entra a ser agente libre a menos que él decida ya retirarse de la NFL ¿crees que lo van a traer los Cowboys? no sé cuando o sea se le preguntó ya también a los Jones se le ha preguntado a Will McClain incluso el día de ayer a Witten no es respuesta nadie realmente sabe lo que sí que McCarthy dijo que tuvo una conversación con él y que Witten en esos momentos está evaluando sus opciones y viendo qué quiere hacer y qué decisión tomar yo a mi parecer no creo que regrese aquí como jugador o incluso no sé qué vayan a hacer yo lo que sé que ya la temporada pasada él empezó a mostrar cierto interés en ser entrenador en la NFL incluso incluso hizo unos comentarios hace algunos días donde dijo que él creía muy poco probable que se fuera a añadir al staff de Mike McCarthy como entrenador lo cual ya vimos que es cero a menos de que sea asistente de la entrada asistente de algo sí porque esa farándula y ese sueño de que había muchos incluso comentando que le den el equipo a Witten que le den el equipo a Romo si ellos empiezan a entrenar no va a ser como entrenadores de jefe eso es lo que él quería eso es lo que él como que empezó a decir a varias personas para que empiecen comerciales y eso es lo que pasa pero no es ilógico tú pensar que de repente sales de ser jugador a convertirte en entrenador en jefe lo que sí es que tú empiezas desde abajo por más el más cercano Jason Garrett se retiró al año siguiente era entrenador de corebacks en Miami y al siguiente año era el coordinador ofensivo aquí pues así es lo que pasa y ya vieron pero todo paso por paso si él quiere realmente empezar esta nueva carrera como entrenador que empiece como asistente que empiece a aprender como es haya recomendado para asistente del entrenador de las cerradas? porque ya recomendó a Mark Colombo y era muy cercano al coach Garrett por un lado por otro lado yo te voy a decir algo Witten la última vez que habló y que estuve en frente de él después del último partido pues él comentaba todo eso que acabas de decir pero también dijo los Cowboys también cuentan a lo mejor no me quieren traer de regreso lo mismo que dijo Sean Lee dijo tengo que ver mis opciones y los Cowboys tienen que ver las suyas también para ver si son muchachos que todavía pueden cooperar dentro del terreno del juego y dentro del vestidor este yo a mi parecer yo digo tener a Jason no es necesario no es necesario como jugador dentro del campo ahora que rápido te olvidas de la gente no que rápido no que insensible traigo los videos del año pasado a ver que hizo la temporada pasada no no nada más un ciego te vi con ojos a punto de llorar cuando anunció su retiro cuando hace un año no 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 yo no lloraría por Whitten yo lloraría por Sean Lee casi llorabas y después me sale que ya quieres que lo corten la gente te acaba de escuchar decir que ya quieres que se vaya no dije eso creo que ya no está en momentos de aportar dentro del campo bloqueando Whitten no no te va a ayudar a aportar gran cosa creo que si quita un poco con el crecimiento de los jugadores que tú quieras tener por ejemplo Dalton Scholl a mí tampoco ya yo estaría dispuesta a sacarlo de aquí y traer a otro jugador que pueda ayudar Blake Jarwin me ha gustado lo que he visto de él lo que sí le falta mejorar en esa cuestión del bloqueo aprender a bloquear mejor pero en dados casos en ciertas situaciones él te ayuda bastante creo que que Dak se siente cómodo con él en el juego aéreo en encontrar a ese jugador con el que él siente que puede conectar pero ¿cómo te encanta criticar Carlos? yo quise yo nada más estoy viendo criticando y que acabando con Jackson Whitten o sea dime tú tú no quieres no 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 dime tú ¿ya quieres que lo corten? ¿quieres que esté en el campo en el 2020? yo sí quiero pero bloqueando no como el ala cerrada principal en situaciones de pase yo sí quiero que regrese que entienda que su rol es en juego por carrera donde todavía lo hizo bien el año pasado y donde por cierto los dos Blake Jarwin y Jason Whitten deberían ver el partido de la semana pasada entre San Francisco y Green Bay para ver la cátedra de bloqueo de un ala cerrada que dio en la línea y en campo abierto George Kittle que bárbaro acá en Dallas nadie se entera ni que existe como estaba yo allá me enteré porque es un superhéroe date cuenta que es el ídolo local ni el coreback tiene su propia área de exposición en el pro shop de los 49ers que el tipo bloquea como un salvaje buena parte de las 220 yardas de Raheem Monster se las debe a este muchacho si ellos pudieran bloquear sobre todo Jarwin porque tiene el físico muy parecido al de George Kittle pudiera bloquear así Ezequiel Elliot ya le estaría mandando no Rolex como hizo Lamar Jackson le estaría mandando Lamborghinis Lamborghinis ok díganme en los comentarios aquí que opinan ustedes creen ustedes que Jason Witten debería regresar para otra temporada aquí con los Cowboys o no en mi opinión ya lo cortaste en mi opinión creo que el equipo pues no se vería súper afectado en la ofensiva sin tenerlo en el campo tiene razón no se va a notar tanto su ausencia y podría continuar no se les calle el changar no 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 es alguien que o sea no y también pienso que Witten y Sean espérate ahí voy se pone roja temblorosa no creo que no sé no sé realmente lo que quiera él yo sé que él tiene mucho interés en ser entrenador en convertirse en entrenador Jason Witten entonces ahí no sé dónde está su pensar no sé cómo se sienta obviamente físicamente se vio bien el año pasado y pudo estar con todos estos jugadores jóvenes en todos los partidos sí se ve un poco más lento que estos años anteriores que normal pero igual estuvo en muy buen estado físico pero este no sé qué quiere hacer este año como dije tiene interés en ser entrenador ahora tú mencionas a Sean Lee yo que sí soy mega fanática la cara te sonrió después de que casi me pegas ahorita y quiero hablar del tema de la posición de apoyadores porque vi a alguien que preguntó bueno no preguntó más bien comentó sobre Jaden Smith y Leighton Van Der Esch que no no son jugadores de calidad y se necesitan mejores linebackers y hace un año casi todos les ponían casa sí 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 entonces hablemos del tema de los linebackers en mi opinión por ejemplo cuando hablas de Sean Lee que lo mismo Sean Lee todavía la última vez que habló con los medios dijo que no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer creo que si si él de pronto quiere seguir jugando y si los Cowboys deciden traerlo donde sea un contrato que y yo estoy Sean Lee no quiere un montón de dinero él estaría feliz con lo que le den para jugar pero con ese mismo rol que tuvo la temporada pasada en ser al menos en la primera mitad en la primera mitad cuando todavía estaba Leighton sí, sí, sí pero ese tipo de rol creo que a mi parecer Sean Lee tuvo una buena temporada el año pasado basado en lo que tuvo tú sabes no no de que wow te va haciendo cara yo creo que vino de menos a más cerró fuerte la temporada los entrenadores hubo momentos sobre todo al final que lo tenían que dejar en el campo porque no había más pero todos sabemos que él ya no es el más rápido que no va a alcanzar una ala cerrada en campo abierto de los que ahora son tan ágiles como por ejemplo ese muchacho George Kittle o el mismo Blake Jarwin un tipo como con esas características de ala cerrada lo va a rebasar a veces no llegaba algunas tacleadas porque él puede anticipar muy bien parece un coach dentro de la cancha pero a veces el cuerpo ya no le respondía tan rápido como el cerebro entonces yo también creo que yo no veo a Sean jugando en otro equipo esa es la verdad yo creo que va a depender más que de Sean Lee si regresa o no de los Cowboys si los Cowboys le dicen te necesitamos un año más aquí lo vamos a ver en los OTAs corriendo él quiere jugar lo dijo obviamente tiene que valorar su familia etcétera incluso yo creo que también de pronto los Cowboys estarían dispuestos a traerlo como algún algún tipo de asistente a él si lo veo como es que llaman coaches internos medio estudiante coach para que aprenda como es el asunto a él si lo veo como asistente ya lo estuvo todos esos partidos que estaba lastimado siempre parecía coach de los linebackers a él si lo veo porque además lo dijo claramente te acuerdas que ahí estábamos cuando fue el lunes después de que terminó la temporada que dijo cuando le preguntaron te gustaría seguir como entrenador una carrera en la NFL dijo pero por supuesto y si yo no me veo en la vida fuera de un campo de fútbol americano fuera de un vestidor fuera de de estar en esa situación no por eso yo creo que Sean si los Cowboys quieren que regrese va a regresar si los Cowboys quieren que sea asistente de un coach va a ser asistente de un coach pero no lo veo cambiándose de equipo no ni yo pero bueno aquí leo que a lo mejor no se nota del talk o sea en cuanto a Jason Witten pero que según el equipo se lo debe y si lo cortan sería traición bueno no lo cortaría no lo cortaría se le acaba el contrato Sean Lee creo que creo que tiene un año más porque cuando reestructuró fueron dos ¿no? creo que sí no se convierte en agente libre creo que le queda todo le queda un año más porque le bajaron el salario hace un año con respecto al acuerdo original que tenía pero tiene un año más claro que acuérdense si un jugador decide retirarse puede retirarse cuando quiere y ya no le pagan el año que le faltó a menos de que el equipo quiera como fue en el caso de Romo que le dieron su dinero completo u otra los equipos en esta liga en particular la NFL comparada con la NBA y las grandes ligas prácticamente les pagan su bono de firma y hasta el día que jugaron o sea no son contratos garantizados oye y ahorita que hablabas de Jalen y Leighton a los que les ponían casa hace un año Jalen y Smith finalmente se coló al Pro Bowl después de que anduvo ahí muy molesto porque quien dijo quien vota no creo que sea un linebacker este año de Pro Bowl creo que no tuvo la mejor de sus temporadas por no decir que la tuvo mala no escuchaste en una entrevista que hizo creo que fue ayer ¿qué dijo? que dijo ay sí me siento muy honrado de estar aquí entre y de haber sido seleccionado entre los mejores apoyadores en la liga ser reconocido como uno de los mejores apoyadores en la liga este pero bueno creo que Leighton no tuvo una buena temporada creo que pero igual de pronto Jalen tampoco tuvo una tan buena como la primera mientras jugó no sé si era por las lesiones que por cierto ya tuvo una pequeña cirugía en el cuello nada del otro mundo se espera que tenga una recuperación completa y que pueda empezar a participar en creo que OTA ya o no creo que en eso sí en los sí los ejercicios voluntarios antes de llegar al minicamp al campamento en Oxnard ya va a estar listo sí sí se espera que que esté listo y ready to go para cuando empiecen las actividades del equipo Oye Ámbar y si tú fueras Will McLean o la gerente general que casi lo eres este por lo menos en ciertas áreas de este club ¿por qué posición irías ahorita a buscar tu primer acordándote que tienes la 17 además no es así que Joe Warwick porque no lo va a agarrar nadie más que Cincinnati ¿por qué posición te inclinarías que debería ser la urgencia cuando vemos el roster que terminó la temporada olvidémonos que tienen 22 agentes libres uy no bueno no he tenido tiempo para pensar y evaluar porque a mí me gusta evaluar bien los jugadores y el talento que hay dentro del draft pero haz de cuenta que terminó ayer la temporada el oso que vimos ¿qué posición te gustaría? es que no es una pregunta demasiado complicada porque tú no sabes de por sí qué agentes libres te vas a quedar o firmar así terminó y que el día siguiente fuera el draft para mí es muy fácil lo que yo pienso mi humilde opinión ¿qué posición? un safety pues llevan dos años necesitan un safety y no lo han hecho llegó el momento que por eso dije si yo fuera el gerente no yo llevo dos años pidiendo un safety vienen buenos safety del fútbol americano colegial agresivos sobre todo de los que anden cerca del balón y por cierto el corner slash safety Byron Jones desde ayer aparecieron unos reportes donde decían que Filadelfia va seriamente por él en la agencia libre y todos sabemos que es muy poco probable que regrese a Dallas entonces yo creo que si necesitas meterle allá atrás en la secundaria ganas este año también ya con eso cuando tienes que ponerte a evaluar los contratos del resto de los jugadores así no sean no entren a ser agentes libres este año por ejemplo Chirovi Abusie tienes a Jordan Lewis que ya se le oye Chido va a ser titular cuando abran la pretemporada próxima o va a ser Jordan no sé Carlos como que te andan adelantando demasiado oye o los dos ya no va a estar Byron esto va a ser muy interesante porque el equipo tiene muchos o sea tiene como más de 30 jugadores que entran a ser algún tipo de agente libre déjame ver ando buscando la lista a ver si la encuentro ¿tú crees Ámbar que ahora sí le van a dar el gran contrato a DAC o que va a ir con etiqueta franquicia? la verdad no sé pues llevan entre negociaciones ya en más de un año ¿ya viste de a cuánto es la etiqueta franquicia? 33 kilos 33 millones son un montón pero los Cowboys tienen uff muchísimos agentes libres muchos jugadores que se van a convertir en agentes libres entonces ahí va a ser muy muy importante porque por ejemplo podrían haber muchos cambios dentro de la línea defensiva y por eso ahí que te digo que no sé por qué iría en el draft en estos momentos sin saber con qué jugadores se quedarían si terminó la temporada y olvídate de eso en ese equipo es que no es que tú no te puedes olvidar de eso estamos hablando de un plan imaginario la imaginación a dónde te llevan en estos momentos quizá la pregunta sería ¿qué crees que fue lo que más les faltó al llegar al último partido si tuvieras que el año pasado con el roster que tenían el año pasado si te pones a evaluar si la posición de profundo yo he estado hablando desde hace dos años que necesitan un profundo y se ha estado hablando y simplemente no lo hicieron hubo mucha conversación sobre el Thomas y con eso no se dio el trato Xavier Woods iba a ser el nuevo Thomas pues ahí tenía también yo la esperanza de pronto dije por ejemplo el año pasado cuando se esperó que en el draft ahora sí los Cowboys optaran por seleccionar a un profundo yo de pronto le di el beneficio de las dudas a Chris Richard teniendo yo en mente de que bueno mira lo que él hizo con Byron Jones cómo lo convirtió a ser un jugador que ya todos los fanáticos querían deshacer ceder a ser un jugador que llegó al Pro Bowl entonces yo tenía esa mentalidad de que bueno confío mucho en Chris Richard como entrenador y de pronto si él dice que ve el talento quizás pueda convertir a un jugador como Xavier en ese tipo de profundo que necesitaban los Cowboys evidentemente no fue el caso y no funcionó pero lo que sí te digo es que cuando te pones a ver a la lista de los agentes libres que de este año hay demasiados especialmente por el lado de la defensa van a haber muchos cambios y ahí sí no te puedo decir cuál sería mi enfoque de este año en el draft de este año porque no sabemos qué tenemos con los agentes libres quiénes se bajan quiénes se quedarían independiente de lo que pase en la agencia libre estoy convencido que ellos tienen que traer un jugador de mucho pero mucho impacto a la defensiva secundaria porque si algo noté la temporada que está por terminar es cómo hace diferencia y hasta ayuda a la línea defensiva y aquí es donde vamos qué fue primero si el huevo o la gallina el tener un esquinero elite o un safety elite o alguien que vaya y parte el queso ejemplos bien claros Stephon Gilmore con los patriotas de la Inglaterra cómo ayudaba a los de enfrente Richard Sherman va a jugar el Super Bowl con San Francisco y la semana pasada que tuve la oportunidad de estar en el partido te das cuenta del liderazgo y la ayuda que da tener un muchacho como él que además piensa y está ajustando desde atrás para ayudar incluso a los de enfrente porque hubo momentos en que por ejemplo Aaron Rodgers tú sabes puede extender las jugadas tenía tenía su tiempo pero volteaba a saber lo que estaba haciendo Richard Sherman atrás y compañía y con y el único conocido allí es él porque los demás son Juanito Pepito y Luisito o sea no hay tanto tanto nombre reconocido y ahora sí ya lo van a hacer porque están en el Super Bowl por eso es que yo independientemente si ya tienes tu liniero defensivo de a 100 millones de dólares que es de Marcus Lawrence si tienes dos linebackers jóvenes que crees que van a dar el brinco al siguiente nivel si hace falta reforzar pero creo que ahora sí les traigo mi jugador secundario que sea de un montón de dinero y que ponga orden y vamos rellenando todo lo demás como lo han hecho por los últimos años no vamos a traer línea defensiva vamos a traer yo mismo te lo dije uno o dos linebackers que puedan darle profundidad a la posición y que sean para situaciones específicas como jugadas de pase pantallas salas cerradas pero creo que ahora sí hace falta que los Cowboys metan autoridad en el backfield defensivo y estoy de acuerdo contigo pero aquí andaba leyendo un comentario que quieren que yo responda a tu pregunta que yo lo único que digo es no sé no sé qué decir no si respondí si respondí no es que no quiera darme una opinión el juego completo más bien la estoy investigando para ver qué sabe y no me quiere decir porque lo acostumbra el tú decir ok se acabó el último juego de la temporada qué opinas del equipo de nada sirve de nada sirve decir eso porque una tienes un nuevo equipo un nuevo cuerpo técnico totalmente diferente dos tienes a jugadores que no de nada sirve dar esa opinión en ese entonces porque la realidad es otra entonces a lo que voy es aquí que quieren saber mi opinión y no es evadiendo dar una respuesta sino más bien es van a haber muchos cambios especialmente en la defensa con los jugadores hay muchos muchos jugadores defensivos de los Cowboys que se convierten en agentes libres los Cowboys tuvieron a pesar de el backfield que estoy completamente de acuerdo contigo necesitan ayuda en la secundaria pero batallaron mucho con la línea defensiva tuvieron muchos problemas presionando al mariscal de campo y creando ese tipo pues creando ese tipo de presión algo un área más bien en la que se suponía y se esperaba que fuera sumamente explosiva esta temporada con los según famosos Hot Boys oye que ya me enteré que también la defensa de San Francisco también se autonombra los Hot Boys todo un lío no sé si ha seguido la historia pero bueno quien se pirateó a quien quien es el copión creo que ambos son pirateados porque el nombre de Hot Boys llegó de otra no de otra defensa sino de ya existía de pronto no en la NFL no sé el historial en el Ford Center no es algo que fue super original y super creativo pero lo que voy es que la línea como dije la defensa va a ser muy diferente otra cosa es que no sabemos que quieren estos entrenadores o sea conocíamos al equipo y de entrenadores del año pasado conocíamos su mentalidad y lo que ellos querían jugadores de segunda ronda que pegaran algún día más o menos pero este año es totalmente diferente entonces el tú cambiar ahora te voy a preguntar esto a ti ok tú sabiendo que dentro de tu línea defensiva el único jugador que vas a tener prácticamente es Demarcus Lawrence ok quizás bueno Antoine Woods tiene derechos exclusivos con los Cowboys pero digamos que de ahí esos dos y quien más estoy diciendo de titulares que sean importantes dentro de la línea defensiva ya de ahí el resto se convierten en agentes libres entonces con que te quedas yo reitero voy por un safety y después contrato jugadores no de a 100 millones precisamente para esa línea defensiva porque son muchos y es muy difícil que en una línea defensiva los Rams lo intentaron hace un año con Aaron Donnelly y con Damakon Su de tener dos jugadores de a 100 millones y no funcionó como ellos hubieran esperado claro llegaron al Super Bowl pero es muy poco probable que si ya le diste más de 100 millones a Demarcus Lawrence vas a traer jugadores de reparto por llamarlo de alguna manera con el debido respeto es decir no Super Estrellas pero yo creo que si necesitan una estrella independientemente de eso atrás que ya incluso ayuden el desarrollo de los muchachos que están y reitero es un hecho que tienes que firmar y precisamente por lo que tú dices porque no solamente necesitas titular necesitas banca para la posición del liniero defensivo entonces si ya optaste para bien o para mal que Demarcus Lawrence se llevó la lana que correspondía a esa posición y no te estoy hablando de que traigas a puro X pero tampoco a jugadores de a 100 millones de dólares van a tener que traer muchachos de medio cobro vamos a decirlo así de esos casi estoy seguro que van a renovar a Malik Collins es hecho en casa Malik Collins sabe que no es un jugador de a 90 millones de dólares entonces si le dan un salario promedio de acuerdo a sus características se va a quedar se va a quedar Antoine Woods muy probablemente para ver si no lo vuelven a agarrar por aquí cerca y un par más Tyrone Crawford cuál es su situación contractual que no me acuerdo creo que todavía sigue aquí ¿no? sí sigue aquí lo operaron de la cadera hace un par de meses mes y medio más o menos sí él va a seguir aquí bueno te digo que en mí en mí si yo fuera reitero si yo que no voy a hacerlo yo sí le metía la lana probablemente y quizá no tanto dinero porque si lo agarran vía draft en la décimo séptima posición tampoco va a cobrar tan caro en el sueldo que te diré dos y medio millones al año cuando es tu contrato de novato por los primeros cuatro años iba por un profundo elite colegial ahora ojalá ese profundo elite colegial se convierta en un profundo elite profesional que yo creo que quedaron traumados con Maurice Claiborne a lo mejor también por eso ya no quieren agarrar a nadie que por cierto Maurice Claiborne va a estar en el Super Bowl suplente creo que no va a jugar pero que no lo activaron si quieren playoffs no sabe que me gustaría que bueno la verdad no he visto la lista de los agentes libres alrededor del NFL pero me gustaría que trajeran a algún veterano sí que recluten a alguien en el draft pero que también traigan ayuda exacto en la secundaria de alguien veterano que ya tenga la experiencia y que pueda servirte de ayuda inmediata y que tenga ese tipo de porque así los jugadores que tú tienes tienen algunos pues sí experiencia entre comillas pero no experiencia elite alguien que sea reconocido con aquel talento que se requiere y el que puede convertirse en eso no le dan vida como debería de ser a Jordan Lewis pero bueno Mike Nolan el nuevo coordinador defensivo de los Cowboys lo sabe porque en todos los trabajos que ha tenido como coordinador defensivo y hasta cuando fue head coach en San Francisco tuvo un veterano como llamas tú que trajo en agencia libre a competir el año pasado era este muchacho Malcolm Jenkins el safety de Nuevo Orleans que anda por toda la cancha repartiendo golpes tacleando e interceptando ayer que estaba yo leyendo para finalizar este comentario de Byron Jones dos intercepciones dos que si le pasaban o no le pasaban de su lado y es otra cosa pero los Cowboys necesitan intercepciones los Cowboys necesitan capturas si es que pretenden realmente el próximo año ser protagonistas el suspiro el suspiro de todos los cambios que está interesante está sabroso no está buenísimo está buenísimo está buenísimo porque esto crea nuevas expectativas nuevas emociones nuevas ilusiones curiosidades curiosidades entonces eso eso va a ser muy interesante a seguir esta temporada baja especialmente una lo que va a suceder con la agencia libre dos que van a decidir hacer dentro del draft y cuál sería el interés de los Cowboys esta temporada porque ok tú hablaste de la secundaria yo hablé de la línea defensiva y hay otras posiciones necesarias van a traer un Gary izquierdo no se sabe no se sabe queremos una posición de las que llaman el NFL sexy una posición un tipo que son playmakers ya ya estuvo de traer este dinero no sabemos cuál es la prioridad número uno en los ojos del staff de los Cowboys en estos momentos pero ya cuando empecemos a tener nuestras visitas y nuestras juntas con los entrenadores cuando ya hablen con los medios por primera vez estoy segura que se va a ser ahí te cargo si te enteras de algo en el pasillo ¿no? ¿puedo confesar quién me dio la exclusiva de que ya parecía que Babay el antiguo régimen? ¿tú? yo quiero que sepan que Ámbar ya sabía de primera mano de hecho que iba a haber cambio en la posición bueno lo sabíamos todos pero ella de primera mano y fíjate que como respeté que me dijiste que no platicara con nadie de eso nada más te vale porque si no ya no te cuento nada no déjate eso no la conocen enojada la ven sonriente muy bonita aquí en la cámara pasamos esa puerta y no me la acabo que mentiroso que bárbaro pobre de mí ya no te voy a invitar más a estos podcast me voy a quedar con Víctor porque tú la verdad eres un caso serio te gusta decir no sé cuántas cosas en cámara y luego fuera de cámara tú eres otra persona pero bueno se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a todos los que estuvieron aquí conectados en sintonía a través de nuestras redes sociales arroba somos cowboys en facebook twitter y también estamos en instagram así que si quieren empezar a seguir la cuenta de somos cowboys en instagram más que bienvenidos me invitas otra vez ya veremos oye junten firmas si no sigues te aportando mal no pero gracias carlos por estar con nosotros conmigo siempre un placer el día de hoy y nada amigos estén pendientes a ver si regresamos la semana que viene el próximo jueves para hablar de cualquier novedad que surja en estos próximos días así que saludos a todos y nos vemos hasta la próxima this has been a production of dallascowboys.com and the dallas cowboys football club how about you cowboys yeah you